Bienvenidos a Marihuana Televisión News. Este mes de agosto asociaciones y colectivos canábicos han dejado la toalla y las vacaciones a un lado para enfundarse el mono de trabajo y articularse para una vuelta al cole repleta de incertidumbre. Licencias, subcomisiones, asambleas, informes, notas de prensa, juicios o intervenciones. Como si cultivar cannabis por sí mismo no diera suficiente trabajo. En Top Cultivo os daremos algunos consejos para finalizar con éxito vuestros jardines. También estaremos atentos a los avances que se producen en otros países como Colombia o Estados Unidos y por supuesto a los principales eventos que se celebrarán las próximas semanas. ¡Empezamos! Sin duda este verano ha estado marcado por el anuncio de suspender las licencias de los clubs canábicos por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Las consecuencias de los tejemanejes delantero del gobierno del Partido Popular en contra del movimiento canábico y de un poder judicial puesto en entredicho por organizaciones internacionales como Naciones Unidas empiezan a florar, golpeando duramente el trabajo y los logros obtenidos durante los últimos años por la sociedad civil, poniendo en peligro una realidad social aparentemente asentada y que clama por un reconocimiento legal que parece no llegar nunca y que cuando llega no consigue ser suficiente para ofrecer seguridad jurídica a las personas usuarias y a las asociaciones canábicas. ¿Ya habéis empezado vuestro nuevo ciclo de cultivo esta temporada? Pues no te lo pienses y hazte con las nuevas variedades autoflorecientes de Sensi Seeds y mira cómo crecen felices al ritmo de la playlist que han preparado para ti. Conscientes de la grave situación y de la urgencia por dar una respuesta efectiva a la que se nos viene encima, las organizaciones han dejado a un lado el descanso estival para ponerse a trabajar en las acciones a emprender durante los próximos meses. En Cataluña, entidades como Cazfac o Luz Verde han solicitado audiencia al Ayuntamiento de Ada Colau y preparan propuestas que consigan minimizar el daño producido por la suspensión de las licencias de los clubs. Después de todo el agosto trabajando con el grupo jurídico para trasladar una propuesta con su historio ya hemos tenido la reunión con el Ayuntamiento en la cual nos hemos trasladado tanto nuestras preocupaciones como nuestras propuestas y nuestra voluntad firme de colaborar en el grupo de trabajo y contactar tanto con el grupo jurídico del Ayuntamiento como con el grupo de seguridad y poder coordinar un plan de actuación frente a la última sentencia del Supremo de Justicia. También se organizan los productores de Cáñamo que preparan denuncias colectivas ante la defensión que sufren frente a la ambigüedad jurídica o incluso el sector Grosov comienza a ser cada vez más consciente de la necesidad de hacer un frente común contra la amenaza que supone una posible regulación farmacéutica que puede dejar fuera de juego las asociaciones al actual sector legal o incluso el autocultivo. Desde Luz Verde convocamos unas jornadas el 23 y el 25 de agosto en el G Museum Gallery de Barcelona y por un lado convocamos a abogados del sector por otro lado a cultivadores de cáñamo industrial distribuidoras, grows, tiendas de CBD, bancos de semilla y por otro lado asociaciones y clubs en principio de todo el estado pero bueno lo hicimos en Barcelona porque es donde se ha recibido el primer ataque por parte del ayuntamiento para tirar atrás todo lo que se había avanzado hasta el momento. Tenemos los vídeos de las jornadas colgados en las redes y en la web de luzverde.info y fueron unas reuniones informativas para dar a conocer Luz Verde para intentar organizarnos frente al ataque de forma coordinada para buscar estrategias también de defensa y bueno paralelamente tenemos una reunión convocada con el ayuntamiento en las próximas horas a través de la FEDCAC y esperamos poder transmitirles nuestra preocupación y pedirles que por favor esperen a que la ley que está en el Senado acabe su recorrido en el pleno que próximamente va a tener para poder aprobarse y llevarla al Congreso y con una ley que posiblemente pueda regular el funcionamiento de las asociaciones no tiene sentido ahora mismo pues intentar cerrarlas o disminuir su actividad o reducirla necesitamos unirnos y fortalecer una base social que nos permita tener muchos afiliados y recursos para poder llegar de forma realista a conseguir un escaño que nos permitirá entrar donde se elaboran las leyes En otras comunidades también tratan de articularse frente a la ofensiva en marcha como la Comunidad Valenciana que tras la intervención incluso el cierre de algunas asociaciones emblemáticas se llama la Acción Conjunta o en Galicia donde CalFAC ha convocado una jornada de puertas abiertas para asociaciones el próximo 2 de octubre y tratar de aglutinar fuerzas Simplemente pedimos que el día 2 de octubre todas las asociaciones canábicas galegas que se quieran presentar en Santiago de Compostela se pongan por privado con nosotros y nosotras a través del Instagram de privado de Instagram de florvela.galfac o si no en galfac.comfac.org Vamos a ver, el día 2 de octubre lo que vamos a hacer es una jornada de puertas abiertas donde intentaremos estrechar lazos con todas las asociaciones galegas que no están dentro de nuestro proyecto, que son muchas y proponer una serie de proyectos tangibles ya y que simplemente hace falta gente va a ponerlos a andar algunos ya están puestos, pero bueno, hay que darle power y nada, simplemente pedimos eso día 2 de octubre, Santiago de Compostela jornada de puertas abiertas vale, chicos, vale, chicas si pertenecéis a alguna asociación hacerle llegar esta información a vuestra asociación si sois de algún colectivo y estáis en la directiva por favor, comentarlo y pasaros por aquí y poneros en contacto con nosotros y nosotras otra cosiña, esto ya lo estamos moviendo desde hace un mes y pico por las redes, por whatsapps específicos y tal a día de hoy somos 14, 15 asociaciones que vamos a acudir a la llamada entonces, es fácil, vale, es muy fácil uniros al movimiento la GALFAC, la Federación de Asociaciones Canábicas Galegas está trabajando y necesitamos gente para trabajar vale, entonces día 2 de octubre, jornada de puertas abiertas avante compañeros, avante compañeras y es que tal y como señala el Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis en un informe que recientemente ha entregado al gobierno una regulación adecuada del cannabis podría contribuir enormemente a los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 esperamos que tomen nota de ello este verano hazte con el Starter Kit de Advanced Nutrients este nuevo pack que ha lanzado la marca canadiense con todo lo que necesito para obtener abundantes cosechas con la calidad de un cultivador experimentado con el Starter Kit de Advanced Nutrients conseguiremos desencadenar todo el potencial genético de tus plantas nunca te preocuparás por el pH la tecnología pH Perfect de Advanced Nutrients hará todo el trabajo por ti los nutrientes base pH Perfect Sensei Grow Part A-B y pH Perfect Sensei Bloom A-B trabajan las 24 horas del día para ajustar automáticamente el nivel de pH a su punto óptimo además el kit incluye los aditivos más preciados de la completa gama de Advanced Nutrients para trabajar en tu jardín Voodoo Juice el expansor de raíces insignia para raíces que produce frutos más grandes Big Wood su producto número uno en ventas y el bulker de cogollos más solicitado del mercado Overdrive el endurecedor de cogollos de primera calidad que ayuda a tus plantas a mantener el máximo rendimiento hasta la línea de meta Bad Candy el mejor potenciador de terpenos y amplificador de sabor para tus cogollos B52 un potente complejo de vitamina B1 y algas marinas para proteger tus plantas de abióticos o estresores ambientales todo lo que necesitas para conseguir un cultivo exitoso que dejará boquiabiertos a tus colegas y además disfrutarás del apoyo gratuito y personalizado de los expertos de Advanced Nutrients Y ahora tu cultivo con Paula y los mejores consejos para el autocultivo Hola, bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión Soy Paula y hoy vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas que nos habéis hecho llegar En el programa anterior vimos varios sistemas para regar de forma automática alguno hecho de manera casera reciclando materiales Varias personas desde distintos lugares nos habéis preguntado cómo poder administrar fertilizantes o tratamientos a partir del riego automático Hoy os vamos a mostrar un sistema que podemos hacer con un coste mínimo y adaptarlo a nuestro riego por goteo Vamos a construir un dosificador con el que administrar poco a poco alimentos o tratamientos para nuestras plantas Para ello necesitaremos una botella o depósito que se pueda cerrar Un grifo que se adapte a la tubería de nuestro sistema de riego por goteo Y unas conexiones para los tubos de menor tamaño El primer paso sería hacer dos agujeros en el tapón de la botella Por los que introduciremos los tubos pequeños de forma ajustada y dejando suficiente espacio entre ellos El tubo más largo ha de llegar hasta el fondo de la botella mientras que el otro tubo debe ser un poco más corto Podemos usar silicona para asegurarnos que la entrada de los tubos por el tapón queda sellada y no se suelten O se escape el líquido por la presión Colocaremos las conexiones para los tubos finos al principio de nuestra manguera de riego Preferiblemente cerca de la salida del agua Cortaremos la manguera, colocaremos un grifo y a continuación las conexiones, una por delante y la otra por detrás del grifo Conectaremos el tubo más corto en la conexión superior, la que va antes del grifo Y el tubo que llega hasta el fondo de la botella lo conectaremos detrás del grifo Ahora podemos meter en la botella algún abono o cualquier tipo de tratamiento que sea necesario para hacerlo a través del riego Al salir el agua y tener el grifo que hemos colocado en medio de las conexiones parcialmente cerrado Se creará un aumento de presión y ésta entrará en la botella por la tubería corta Mezclándose con el abono o tratamientos que queremos dosificar Saliendo por el tubo largo ya que el grifo ha provocado una bajada de presión en la segunda conexión Que lo va absorbiendo De esta manera nuestro producto llegará dosificado poco a poco a todo nuestro cultivo Y podremos comprobar en la botella si cambia el color del líquido hasta quedar el agua limpia cuando haya salido todo Ya sabéis otra forma de alimentar o aplicar tratamientos para vuestras plantas Y además reciclando materiales y de forma muy económica La siguiente pregunta nos la envían desde Valencia A Josep le gustan los sabores clásicos y quiere saber de alguna variedad autofloreciente actual Pero con sabores old school Hola Josep si lo que buscas son autos con sabor a otros tiempos Sin duda no puedes dejar de probar Buda Auto Aka De la familia de variedades legendarias de Buda Classics La historia de este clásico se cocinó a fuego lento Con intenciones claras de ganarse un hueco en el Olimpo de las leyendas Desde sus inicios esta genética se ganó la popularidad del público Esta variedad se remonta a los años 70 Cuando su increíble potencia marcó un antes y un después Que muy pocos cruces hasta la fecha han conseguido igualar y menos superar En los 70 todavía era relativamente fácil encontrar variedades puras Que apasionados viajeros recolectaban con entusiasmo de lugares recónditos de todo el planeta Hoy en día es muy difícil que se puedan encontrar Este increíble híbrido con una ligera dominancia sativa Y adaptado a cultivos de interior y exterior Sigue fascinando a cualquier cultivador Esta variedad ha jugado un papel trascendental en el breeding del cannabis Protagonizando durante muchos años gran parte de los cruces de nuevas generaciones Por otro lado Buda Auto Aka está seleccionado entre los ejemplares con mayores concentraciones de THC Te harán entender por qué este clásico sigue llenando armarios Y su humo satisfaciendo a los paladares más exigentes Josep, espero que disfrutes con esta Buda Auto Aka como lo hiciste en el pasado Pero con los desarrollos de las actuales autoflorecientes La última cuestión de hoy nos la envía Freddy desde Osorno, Chile Freddy nos pregunta cuál es la mejor manera de arreglar las plántulas de marihuana al principio de su ciclo Hola Freddy, vamos a enseñarte cómo hacer una regadera para tus pequeñas de forma rápida Gastando poco dinero y lo más importante, reciclando Con este invento podrás controlar el tipo de riego que desees realizar Dosificando el agua a tu gusto Las semillas de marihuana necesitan un entorno húmedo para germinar y convertirse en pequeñas plántulas Es importante que no se quede seco su sustrato Pero también que no se inunde y permanezca demasiado húmedo Con lo que sus raíces se desarrollarán menos o incluso se pueden pudrir Hoy vamos a hacer una pequeña regadera con materiales reciclados con las que podremos regar a nuestras pequeñas con moderación Para conseguirla necesitaremos solamente dos objetos, una pajita y una botella de agua Lo primero que haremos es una perforación con un diámetro igual al de una pajita Puedes realizarlo con un clavo caliente, un punzón o una broca con taladro A continuación tendremos que agujerear el resto del tapón, pero con orificios pequeños Podemos hacerlo con un alfiler quemando la punta o con un clavo pequeño Puedes hacer los agujeros de diferentes tamaños y adaptarlos así a tus necesidades Si son para plantas grandes, pequeñas o semilleros Su funcionamiento es muy fácil La pajita se comunica con la parte del exterior, por ella entra el aire En el interior el espacio que ocupa el agua es sustituido por aire De esta forma no se genera un vacío Se trata de una succión que impide que el agua se salga con facilidad Hay que estar continuamente apretando para hacer que el agua entre en forma de burbujas Y así de fácil, con un dedo podremos regular la cantidad de agua que sale de nuestra regadera Freddy, espero que te guste esta regadera y contribuyas con ella a alargar la vida de los objetos desechables como botellas, contribuyendo así a la salud del planeta Y hasta aquí ha llegado el top cultivo de hoy Esperamos que os hayan sido útiles estos consejos y desde ahora sepáis un poco más sobre la planta que tanto nos gusta Si tenéis dudas, ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales ¡Salud y buenos humos! Si aún no has pensado que vas a plantar esta temporada, piensa en Buda Classics Esas variedades que marcaron los inicios de la cultura del amarillo ¡Suscríbete! 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 La responsable del gobierno alemán para temas de drogas, Daniela Ludwig, se ha mostrado a favor de que la posesión de hasta 6 gramos de cannabis deje de ser considerada un delito en todo el país y en cambio sea una infracción administrativa La posesión mínima no es delito en algunos estados de Alemania pero el gobierno central busca ahora un plan a nivel nacional para una droga que según Ludwig no es tan peligrosa como la cocaína o la heroína Los primeros lotes de productos basados en cannabis han llegado a Francia para ponerlos a disposición de los pacientes que participarán en el programa piloto inaugural de cannabis medicinal del país. Estos productos consisten en tres variedades de flor seca de diferentes ratios de CBD y THC facilitados por la empresa canadiense Aurora Cannabis y se administrarán mediante un vaporizador testeado de confianza. El programa piloto durará unos 6 meses e involucrará a unos 3.000 pacientes que padecen afecciones graves como dolor crónico y epilepsia. En Estados Unidos Nora Volkow la directora del Instituto Nacional del Abuso de Drogas admitió en una entrevista que la legalización del cannabis en varios estados no ha llevado mayor uso de la marihuana entre los adolescentes como ella y otros detractores de la regulación pensaban sino que los datos indican todo lo contrario. Durante la entrevista la directora del NIDA se mostró proclive a un cambio en las políticas de drogas que aborde el tema de adicciones y el consumo desde una perspectiva de salud pública fundamentadas en la ciencia y en el respeto de los derechos humanos. En Colombia el proyecto de ley para regular la producción de cannabis y el uso entre adultos fue aprobado en el primero de los debates que enfrenta en la Cámara de Representantes del Congreso de la República. El proyecto fue aprobado por 14 votos a favor y 6 en contra y ahora deberán enfrentar otros 7 debates y votaciones antes de ser aprobado. Con este decreto que permitirá vender flor seca se estima que entre el 2022 y el 2030 Colombia podría exportar cannabis medicinal a unos 20 países generando más de 1.700 millones de dólares y 44.000 nuevos empleos. La esclavitud fue legal. El apartheid fue legal. El voto de las mujeres fue ilegal. Tomar whisky fue ilegal. Estos son ejemplos de leyes que existieron y que hoy son completamente diferentes. La regulación del cannabis de uso adulto también tiene que ser diferente porque necesitamos un enfoque en la reducción de daños. Y ya es hora de un cambio. ¿Por qué? Uno, necesitamos un enfoque de prevención y no de prohibición. Dos, una política respetuosa de las libertades. Y tres, una política que genere oportunidades económicas. Está demostrado que la prohibición genera más violencia de la que previene y que el cannabis es menos dañino que el alcohol y el trabajo. Y estas dos son legales. Además, la ONU retiró de la lista de estupacientes nocivos al cannabis reconociendo su uso medicinal y terapéutico. Necesitamos una política que prevenga los daños a la salud. El mundo está avanzando en su regularización. No nos podemos quedar atrás. Es la guerra la que nos mata, no el cannabis que hoy está regulado por la criminalidad y no por el Estado. Si regulamos, sería el Estado quien dictaría cómo, quiénes, dónde, cómo se comercializa y consume. Esto reduciría el mercado ilegal y evitaría su venta a niños, niñas y adolescentes. En Canadá, por ejemplo, desde su legalización, el PIB ha aumentado alrededor de 4.3 billones de dólares canadienses. Con el recaudo de esta industria podríamos evitarnos una reforma tributaria. E impulsaríamos la generación de empleo en un momento clave de la reactivación económica. Que lo que antes fue ilegal por estigmas o desconocimiento, que hoy se regule dando el debate con argumentos. Es hora de regular. 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 Este mes de septiembre vuelve Verde Medicina y el consultorio online de Smoking Map con nuevas consultas y un montón de novedades. ¡Os esperamos! ¡Gracias! 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 Desde Herba Ramalleras estamos súper felices de anunciaros los próximos seminarios que van a empezar en septiembre. Ya sabéis que siempre estamos muy, muy dedicados a compartir el conocimiento sobre esta planta maravillosa. A este seminario va encarado a todo el mundo, pero sobre todo a pacientes o a usuarios medicinales y terapéuticos. Y también lúdicos, ¿por qué no? Pero muy encarados a medicinales y terapéuticos. Para eso nos hemos respaldado de Smoking Map y de varios profesionales que van a participar en las diferentes jornadas del seminario. Y como cualquier curso escolar, nuestros ciclos formativos van a empezar en septiembre. Van a durar nueve meses y desde una pequeñita aportación vas a poder acceder a venir al curso presencial o bien online. Vas a tener la oportunidad de preguntarle al profesional todas tus dudas con respecto a los temas que vamos a tratar. Es muy importante porque vas a estar de tú a tú preguntando a lo que necesitas saber. Os invitamos a todos al ciclo de conferencias Cannabis Conciencia. Será un ciclo de nueve conferencias, tanto en formato online como presencial. En este seminario vamos a tratar diferentes temas, desde la botánica de la planta, los métodos de cultivo, de extracción, hasta el funcionamiento del sistema endocannabinoide y para poder entender todas las propiedades terapéuticas y medicinales, sobre todo. Y también entender mejor cuáles son los riesgos y daños asociados al consumo y qué herramientas hay para poder reducirlos. En este ciclo de seminarios vamos a aportar información científica rigurosa, vamos a aportar testimonios de pacientes y también de profesionales. Vamos a focalizarnos en los diferentes usos del cannabis, tanto el lúdico, como el terapéutico, como el medicinal, para poder estimular y facilitar un consumo más responsable y consciente. Y en cuanto a los eventos, el 7 de septiembre vuelve Campus Canadmed con una serie de nuevos seminarios, esta vez sobre cannabis y sociedad. Puedes inscribirte a través de su página web. Y el 11 de septiembre, atentos, porque se celebra en Valencia We Are Green Festival, un evento multicultural repleto de actividades, actuaciones en directo de primer nivel y un sinfín de sorpresas. ¿Te lo vas a perder? El 18 de septiembre y el fin de semana del 8 y 9 de octubre vuelven Keep of the Bro, con las mejores batallas de freestyle a Miranda de Ebro. Además, esta edición contará con las actuaciones de Sasuke y Cash Rules, Eric Herbe y original Juan, todo un lujazo. ¿Con ganas de feria? Pues el 1, 2 y 3 de octubre llega la nueva edición de Spow with Mexico, esta vez en formato presencial, para el disfrute de todos los asistentes. Y si este verano estás pensando en formarte un poco, atentos a las formaciones de CONFAC, el curso de creación y gestión de CSCs y el nuevo curso de prevención de riesgos en el autocultivo, con nada más y nada menos que nuestro compa Miguel Jimeno como tutor. ¿Te apuntas? Ya está aquí nuestro programa de hoy. No olvidéis visitar marihuanatelevisión.tv, donde podéis ver todos nuestros contenidos y suscribiros para conseguir más información. Además, no olvidéis que estamos en todas las principales redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter o Telegram. Y para seguir informados, os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine, que pasa a ser trimestral en su versión papel para digitalizarse en portal online y accesible de forma gratuita. No te pierdas tampoco el cultivador, la prensa canábica al alcance de todo el mundo. Y recuerda visitar cáñamo.net, ahora suscribiéndote podrás tener acceso de forma gratuita a la revista Cáñamo. Ah, y lamarihuana.com, con toda la información de actualidad. Como siempre, intentar ser felices, cuidaros mucho y muy buenos humos. ¡Hasta la velocidad! ¡Cáhead! ¡Gracias!